Una tarde del 83, Estudiantes le ganó a Chacarita por 1 a 0. El gol lo había hecho Cravioto, hoy sentado en el banco de técnico del Pincha. A partir de ahí, nunca más Estudiantes pudo vencerlo en su reducto de la plata. Y los primeros 45 minutos fueron una muestra clara que los albirrojos no se propusieron romper con esa racha negra. Chacarita con muy poco se acomodó mejor al partido. Müller quedó solo con Tauber y el arquero le puso el pecho, pero fue solo una vez. A los 21 minutos, otro pelotazo de Quinteros. Müller que gana las espaldas de toda la defensa de Estudiantes. Tauber que duda en salir o quedarse, el delantero definió por arriba. Perfecto, con todas las ventajas aprovechadas, poniendo el 1 a 0 en la tarde. 10 minutos después, Pérez en un tiro libre hizo lucir a Nicolás Tauber abajo sobre su palo izquierdo. Chacarita tuvo otra oportunidad con un cabezazo de Pinola que la toca al arquero y termina pegándole el travesaño. Estudiantes cerró un espantoso primer tiempo exigiendo pobreza a Vivaldo con un cabezazo de Cuatrochi después de un córner ejecutado por el Tito Pompei. Para cerrar una primera etapa para el olvido, tarjeta roja de Ángel Sánchez para el Chucky Casino, que se había cansado de cometer infracciones en la primera mitad. En el complemento, Cravioto movió el banco. Entraron Osorio y Guillermo. No fueron solución, porque de movida un increíble yerro de Cuatrochi le regaló el segundo gol a Müller. Y Estudiantes, a partir de ahí, volvió a equivocarse a lo largo de toda la tarde. Chacarita le hizo por tercera vez la carucha. Müller coronó su tarde soñada poniendo el 3 a 0 otra vez con una pelota por arriba de Tauber después de un error de Osorio y una pelota muy bien puesta por sus volantes. Los funebreros pudieron aumentar. Tiro libre de Quinteros y salvó el 1 de Estudiantes. Para colmo, Cuatrochi obligó con un puno innecesario a Sánchez a que le muestre la tarjeta roja. Estudiantes se quedó con 9. Perdió 3 a 0. La cifra pudo ser peor para el equipo de Cravioto, que todavía no pudo ganar en esta apertura y se viene River. Chacarita fue muy práctico, sin lujos. Se quedó con una victoria incuestionable. Se aprovechó todos los regalos de la defensa de Estudiantes y se lleva una victoria que permite lograr el primer triunfo en el campeonato y seguir invicto en el torneo. Gracias a mis compañeros también que fueron los que me pusieron las pelotas para que yo pudiera convertir los goles. Yo creo que hoy fue mérito de todo el equipo para lograr este triunfo tan importante. Tuvimos la suerte de aprovechar las ventajas, pero bueno, es producto de un hombre menos y de la desesperación por ir a buscar el empate. Hay una sensación de que se hizo todo mal. Y acá no hay excusa, así que cuando las cosas se hacen mal, seguramente va a perder. Y gracias a Dios fueron por tres goles nada más porque otra podía haber sido la historia. Gracias a Dios.